María Bartimoro entrevistó al hombre de hierro en su casa de Mar-a-Lago Y la entrevista ha sido interesante, te voy a contar por qué Es bien sabido que Joe pronunció el viernes un discurso de graduación en la Universidad Estatal de Carolina del Sur en Orange World El señor Joe, que ya tiene 79 años, se volvió a equivocar y llamó a Kamala Presidente Harris No es la primera vez que él comete este error a saber por qué lo hará A raíz de esto, cuando la periodista María Bartimoro estuvo hablando con el hombre de hierro Le preguntó directamente que qué era lo que él opinaba sobre las constantes confusiones de Joe Respecto a quién era el presidente actual, porque ella no entendía cómo es posible que él llamase a Kamala En más de tres ocasiones Presidente Harris Sin dudarlo, el hombre de hierro le respondió lo siguiente Bueno María, respecto a esto solo me queda decirte que yo nunca llamé presidente a Mike Pence Realmente alrededor de este señor, de Biden, hay muchas cosas oscuras que yo no logro entender ¿Realmente el pueblo norteamericano cree que este hombre es Joe Biden? Algo extraño está pasando aquí y créeme, pronto lo averiguaremos Bueno, así ha sido, a todo el mundo le llama la atención que Joe llame a Kamala Presidente Harris Pero parece ser que el hombre de hierro tiene muy claro que aquí hay gato, chivo y gallina encetada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!